¡Ahhh! ¡Por qué! El sargento mayor Eustaquio Lano, de 48 años, estuvo de verde más de 20 años. Tiene dos hijos, de 15 y 21 años. Le gustaba tocar el piano. Ahora la familia pide que esto no quede impune. La verdad, palabras no hay para hablar. Es muy lamentable que haya pasado con él. Yo como esposa y su madre y todos los familiares, lo que queremos ahora, pedimos porque viene mi suegra, el cuerpo sea llevada a su tierra, a Karanavi. Pido justicia por él. Él tenía derecho a ver profesional a su hija, a sus hijos. Estaba él contento porque su hija tiene buenas calificaciones en la universidad. Por todo eso, pido que esto no se quede y que los agarren a esa gente. Era tranquilo, era mi papá. Él estaba de servicio. Estaba de servicio. Hoy día tenía que entregarle un celular a mi hija. Le prometió. Hoy día no tenemos que encontrar. Me habían robado mi celular y hoy día me iban a entregar uno. Pero ahora ya no voy a encontrar yo acá con mi padre. Yo le pido justicia, que esto no se quede impune.